Preciosa mujer piollita, millanerita, inspiración de mi canto ¿Quién te mandó ser bonita? Princesita para yo quererte tanto Preciosa mujer piollita, millanerita, inspiración de mi canto ¿Quién te mandó ser bonita? Princesita para yo quererte tanto Eres toda mi ilusión, prenda de mi corazón, me gusta no sabes cuánto La magia de tu cariño me dominó con tu encanto Desde que te conocí, lo que hago es pensar en ti Estoy viviendo un quebranto y solo seré feliz cuando te tenga en mi brazo Quiero ofrecerte mi amor, que es puro y grande así como ella no amplio Tú sabes que los llaneros somos sinceros, responsables y muy francos Quiero ofrecerte mi amor, que es puro y grande así como ella no amplio Tú sabes que los llaneros somos sinceros, responsables y muy francos Aquí tienes a un veguero de alpargata en el sombrero A manzador de potranco, cantador y buen coplero, criollito pero romántico Y aunque me gane el dinero trabajando como obrero Tengo mi plata en el banco y una hacienda con ganado a orillas del río Pautos ¡Gracias! 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 Muchachita consentida, prenda querida, no me hagas esperar tanto Déjame entrar en tu vida, dame cabida porque estoy que ya no aguanto Muchachita consentida, prenda querida, no me hagas esperar tanto Déjame entrar en tu vida, dame cabida porque estoy que ya no aguanto Así como tú me gustas, yo sé que también te gusto Ya me dijeron los santos que me quieres y que me amas Me lo confirman los astros Que tú serás para mí y yo seré para ti Brindándonos un buen trato y yo feliz de tenerte Te cantaré con mi cuatro Quiero llevarte a la iglesia, linda princesa, toda bestia de blanco Para que este amor bonito, que Dios bendito lo acobie con su manto Ese día de nuestra boda será la mejor de todas No habrá tristeza ni llantos, van a brillar de alegría todas las flores del campo Después de la ceremonia te llevo para mi llano Donde te espera mi rancho Y allí seremos felices compartiendo nuestro cuarto